Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Y si el pueblo pide, chipápeme Y si el pueblo pide, let go, let go Y si el pueblo pide, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar DJ suénalo, pa' que aceléralo Todo el mundo está abajo y se mueve ese booty, pégalo No me mates la vibra, hasta ahora y gozatelo Métale esa son, mami, como dice tío Ya tú sabes quiénes son, me resuelto del montón Dios bendiga el reggaetón, man Hasta abajo así soy yo, Yankee pastas me infiró Bajo fuerte como Ron, falda con mi pantalón bailando El reggaetón, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar El reggaetón la pone freaky, se pega como Kiki Como Javier con el wiki wiki La vida loca como Ricky, no te la doy de piki Que yo te he visto fumando chica, tú sabes quiénes son Me resuelto del montón, Dios bendiga el reggaetón, amén Hasta abajo así soy yo, Yankee pastas me infiró Bajo fuerte como Ron, y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar El negocio socio Sky rompiendo Tiny Viste Viste Blas 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 Blas